Hablando de posturas y de cosas que sucedieron este fin de semana durante el sábado y domingo, en buena parte del país se llevó a cabo el segundo día de movilizaciones o la segunda jornada de movilizaciones del llamado Frente Nacional Anti-AMLO, el llamado FRENA, que a decir de los propios organizadores, estos son datos de los propios organizadores a través de sus redes sociales, informaron que esta jornada nacional fue exitosa porque, según sus datos, participaron unos 320 mil vehículos y en promedio un millón de mexicanos se movilizaron. Durante la jornada de protesta, dicen los de FRENA, se sumaron además de automóviles, tractores, bicicletas, motos y caballos a una amplia convocatoria del grito AMLO VETE YA y anunciaron que se va a realizar una tercera jornada, el último fin de semana del mes de junio. A pesar de que esa jornada se desarrolló de manera pacífica, no hubo saldo totalmente blanco en Atizapán, en el Estado de México y en la Ciudad de México, la Policía de Tránsito levantó infracciones a los manifestantes y por momentos hubo tensión porque les impedían que pasaran con sus vehículos a donde ellos se querían trasladar para manifestarse, pero no pasó a mayores. Durante la jornada del sábado, la mayor movilización se registró en las principales ciudades de diversos estados del país, quienes se manifiestan abiertamente disidentes a las políticas de la Cuarta Transformación y en desacuerdo con la dirección ofrecida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Han marcado su línea y su postura frente al actual gobierno, tal como lo solicitó de manera reciente el presidente de la República. Hubo manifestaciones en varias ciudades del país, estas que han sido criticadas por los simpatizantes del presidente. En Toronto, en Canadá, también hubo una manifestación con algunas pancartas ahí en un centro emblemático en Toronto. Pero ya le digo, ha sido criticada la manifestación por la forma, porque lo hacen en auto. Entonces, dice, los que se manifiestan son los millonarios que tienen autos. Los de Frena dice que lo hacen así porque, como está todavía en muchas ciudades la sana distancia, hacerle un automóvil implica que no haya concentraciones multitudinarias y que pudieran ser criticados por eso. Así es como está este asunto del Frena. Gracias. 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 Gracias.